Entonces que te diré, entonces ahorita por el momento está soltera, pero que no pensaste, grabar una relación así, normalmente con alguien, no sé. Bueno, a veces lo pienso, pero todavía no está al nivel de ti. Pero yo digo que la suerte no es para el que la busca, sino para el que la tiene, porque a pesar de todo lo que uno vive, como por ejemplo, si ya has tenido miedo y lo dejaste, si ya no empiezas a pelear, eso es lo pasado, uno lo olvida. Entonces ya lo que va a sobresalir ya va a ser lo que va a ir al fondo, lo presente, porque imagínate que va a llegar esa persona que, no sé, detrás de mi, como mi persona, no sé, mi persona yo, no sé qué, no sé qué cosas haría. Siempre, no sé qué cosas haría. Creo que a veces uno con elegir buena persona, tal vez elkera la persona que... Escoge peor uno, si. A veces ya con el tiempito, tal vez. Nadie hacemos ... Por ahí denา tiempo que no creo que una mujer tan también, tan ch relajovas como keeps going. No voy a quedar así de la nada. No me sale nada. Sí. A ver, tengo mala suerte. Tengo mala suerte en el año. No creo, pero ahí te vas a recordar de mí conmigo. Tal vez algún día Ana te vuelva. Puches, el nado me dijo que me iba a salir. No, salió una persona perfecta, pero sí me iba a salir allí y tal vez no te valores y tenga detalles contigo. pasan unos momentos, no sé, inalvidables, porque imagínate que a veces uno así es, uno conoce personas y más que todo lo lastime a uno de una forma muy, muy, muy exagerada, entonces ya, no sé, la cupida o cae en el peor momento de tu vida. Entonces imagínate que rasca ya uno y te eche toda la ola, pues se va a hacer. Pues de modo ahí sí que el corazón es quemando. ¿Vas a decir tu nombre? Tenía razón, Nano. Nano me dijo que sí. Imagínate de que, no supongamos de que yo, este, tú estuvieras hablando con otra pregunta, no tengo yo, estoy sentado ahí, no sé, tú no, el santo no se vas a decir, no, necesito que te vas a chilear. Entonces, este, así mismo va a ser, este, el día que hay un poquito de cantidad. ¿Cuánto tiempo gastas con tu mamá? Yo con él dule bastante, dos meses. Sí. Por eso duele bastante, porque uno se acostumbra a la persona, y después que uno ya está, ya no está, se siente uno bien, bien humano. Y después, pues, de volverse a enamorar de otra persona, porque uno todavía sigue queriendo a esa persona. Imagínate, pues, de que, va, este, más que todo, tú, te encariñaste. Yo ganaste. Me enamoré. Es como cuando siembras un palito, va, la raíz se riega, entonces así se regó tu amor por él. Entonces, este, va, es un ejemplo. Entonces, este, así yo digo, así, no te puedes encariñar con otra persona. Porque, imagínate que duraste años y restos. Años y restos, va. Entonces, este, ya va a caer la persona indicada hacia ti, y vas a decir. Esa persona también se me convierte. Imagínate que, tal vez, lo que no hizo, porque el que me ha hecho mucho. Con el que vas a durar, tal vez, unos seis, siete meses. Porque, imagínate, a veces hay relaciones para traseras. Entonces, este, ya vas a venir tú, le vas a decir, este, en mi, mi niño, mi hija, mi, mi hija de gobierno. No, 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 no me, me acabaste de ver, pues, imagínate, me vas a explicar temas ahí, por el tanto de que... No, no vas a tener que salir a lo que es, al monton, así que me entiendes. Es entonces así como que vivimos las cordilleras y que vivimos. Ah, por cierto, viene Cindy. Si anda Cindy, la Cindy anda bañándose. Ahí después hablamos. Está bueno. Ahí hablamos después. Ay, qué rico está el agua usted. De rica. No, por nada. Esta está más caliente que la otra. Sí, la otra está más fría. ¿Qué será? No sé. No sabes. Porque esta tiene poquita agua se pone más caliente. Será que por eso. Sí, sí. Sí, sí. Eh, ¿habí yo, Jessy? No, no sé. Me voy a hundir ahí un ratito a ver si arponemos un par de mojarras. Voy a ver cómo está la otra. Te la hablamos. ¿Tú estabas hablando con la Jessy? Nada, no sé. Nomás estábamos hablando ahí con amistad y todo. Ah. ¿Te gusta la Jessy? No, es que somos amigos con ella. Ay, ¿por qué esa exageración? No sé por qué venís así como tímame. No, porque los estaba marcando. Los estaba chequeando. ¿Tienes celos? Los estaba marcando. Ah, más. No sé por qué no. Los estaba viendo y vi que estaban así de bien gustapaditos. Ah, no, pues nada, nada que ver. Este, simplemente estábamos visitándolo y pasó a Odega, no, yo. Tú me dices, pues, ¿qué piensas sobre lo decían? El tiempo lo decidirá, le digo, ¿no? De eso estábamos hablando, no sé. De mí estaban hablando, ¿seguro? Sí. Porque yo estaba viendo tus caritas. De picarron. Caritas de picarrona tuas. A ver, estaban hablando ahí de qué. Le estaba pidiendo consejos. No me puedes decir de qué. ¿Consejos? Le estaba platicando. Cómo le había ido con los novios, con el novio. Todo eso, Cindy. Son cosas entre amigos, ¿no? Porque la amiga o amigo le quieren. Sí. Pero usted piensa mal, Cindy. Mira, pues, si me anda enamorando a mí, solo es amiga. No, hombre, aquí hay nada que ver. Aquí hay una plática normal, Cindy. Bueno, si está enamorándole, dice que la enamore a ella y que me deje a mí tranquila. Un hombre tranquila, hombre, Cindy. Si nada, no la quiere. Es que mira, pues, que ella se va de una vez a la exageración. No, hombre, Cindy. Con platicar ya uno se va a hacer algo. Entonces, ella lo que tiene ahorita son celos. No, yo no estoy celosa. Yo no estaba viendo que ahí estaban platicando. Normal, sí. Por eso le digo que si le gusta Jessica, pues, que le diga, va. Que le gusta. No, simplemente con Jessica es una amistad, pues, no sé. ¿Cómo te puedes imaginar eso tú? No sé, qué es lo que te pasa, ¿ah? Sí, bien, no sé. No, yo solo te estaba. Solo te estaba observando. Te enojada, la miro yo. Sí, estás enojada. Te enojada, te enojo, yo recíndi. No, estoy enojada. ¿Y por qué estás así? Ah, porque, no sé, me duele la cabeza. Ah, mentira. Sí, porque ella estaba en la piscina. No, hombre, ¿se quedaba viendo tú? No, solo una vez, sí. La enfoqué ahí, que no diga que no. No, solo una vez estaba viendo, de ahí ya nomás los vi. Después me puse a, ¿qué me puse? A reflexionar, a pensar un montón de cosas, ya me imagino. ¿Qué es lo que puse tú? Me puse a fabricar con la Emeline ahí. Pero yo solo estaba viéndolos a ustedes nomás. Por eso te pregunto que si te gusta la... No. Si te gusta la Jessica, yo me alejo. No, ¿cómo crees? Mira, te digo, adiós, adiós. No, 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 querido. Este... Lo voy a convertir en algo así. No le haga eso a nada, ¿no? No, déjala. Lo que pasa que... Mira, ¿por qué? Lo que pasa es que ella se expresa de una manera muy... ¿Cómo te crees? Muy qué? Eh... O sea, de un pensamiento mal pensado, pues. Entonces, ella piensa que entre Jessy y yo hay algo. pero no sino como crees ojo solo para ti chiquita eso me dice ahorita pero saber que le estaba diciendo no le estaba diciendo nada osea que tampoco ella nomas estaba platicando así tampoco la voy a enamorar desde ahorita para para el de la noche al amanecer no yo dije sabes que pensaste? como a mi no como a mi me enamora y yo no le hago caso de plano ya se dio por vencido no hombre no yo nunca lo hago por vencido y ella debe estar enamorándola a mi me gustas tu y tu solamente tu vaya viva ya viva Cindy que mas quieres se lo voy a demostrar de una forma muy linda algún dia ahi se va a quedar ella de una vez con los ojos cerrados con los ojos cerrados entonces ya no va a volver a ver si casaca la vas a dejar ciega de una vez si ya no me va a dejar ver eso iba a decir yo ya no voy a ver chicos mas guapos ah ah ya viste ya viste ella si va no 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 mira pues voy a hablar algo los chicos guapos son los de las telenovelas osea William Levy no ella le tiraba ojos a otro me imagino no ya ves ya ves imaginate la cindiste desprecio no a mi mamá no estoy solterita todavía no le he pedido que sea a mi novia imaginate cuando sea a mi novia no porque ella no me tiene que pedir que sea su novia me tiene que pedir que me case con ella ah que ah eso esta duro mira ya viste pero que de casas no hay así o no si así lo fuera si así lo fuera una suposición un supositorio si el amar es verte y el creerte es muerte prefiero verte para no perderte ya vio cindy jaja los ojos del chico que yo mas quiero ay quien es ese quien 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 el no me gusta la pepsi y me gusta la coca pero lo que mas me gusta son los besos de tu boca ay pero no los ha probado cindy no los ha probado cindy ya vio como miente con su pepsi coca no se como los quiere si nos tiene picudos chiquitos o largos si quiere en bolsa o para llevar o para tomar para tomar va pues chicos yo ahi los dejo que se que platinen ustedes ahí mas tranquilos vamos a ir a dar ya terminamos ahi va pues va pues bye tu va